de lo que sucedió ayer, la campaña masiva de vacunación contra la rabia canina. Todas las personas llegaron hasta los puntos para recibir la dosis. A las 7 de la mañana todos los voluntarios y los funcionarios se corregaron a los diferentes centros. Tal como se había planificado y ante los elevados casos de rabia canina, las autoridades departamentales y municipales iniciaron la campaña masiva antirrábica. Varias brigadas móviles y en centros de salud se vacunaron a las mascotas. Nosotros estamos recorriendo la ciudad con más de 3.500 brigadas para tratar de vacunar a la mayor cantidad de perros y felinos que existen en la ciudad de Santa Luz. Están disponibles 500.000 dosis, pero si se necesita otorgar en el transcurso del día más dosis, el CEDES está con las vacunas correspondientes. El jefe departamental de zoonosis de la gobernación informa y actualiza sobre los casos de rabia canina en el departamento. La población de perros, fundamentalmente en estos cinco municipios, es el 64% de la población de perros de todo el departamento. Nosotros mantenemos los casos de la rabia en el departamento con 172 casos. En la rabia humana tenemos un caso reportado.